¿Qué es el Sábado Santo? El Sábado Santo ya anticipa, si bien es el día de la sepultura de Jesús, del silencio, pero en el atardecer, en la vigilia del domingo, ya se anticipa la gran fiesta de la Pascua. Y por eso una de las ceremonias más antiguas y con más gestos, con más simbolismo, a lo largo de estos 20 siglos del cristianismo. Se bendice antes que nada el fuego del cual se toma la luz, se va a bendecir el agua con la cual renovamos las promesas bautismales y una larga serie de lecturas que evocando desde el Antiguo Testamento la Pascua de los judíos, la salida guiados por Moisés, de la opresión de los egipcios a través del desierto, llegar a la tierra prometida. Todo es un simbolismo de esta nueva Pascua, este nuevo paso de Jesús que significa pasar no solo de la muerte a la vida, sino también pasar nosotros, tantos motivos que podremos tener humanamente de desesperanza, de desaliento, de desilusión, de temores, pasar a la vida nueva del compartir, del servicio, de la esperanza, de la confianza en Dios.